Depende del medio de comunicación, te lo pintan de una manera o te lo pintan de otra. Esto ya sabéis que es así. Los medios de comunicación ya sabéis cómo actúan, sobre todo cómo actúan depende con quién. A ver, yo os daré mi opinión, también me gustaría tener vuestra opinión respecto a todo esto, pero como os digo, yo creo que lo mejor primero es que veamos los vídeos de lo que ha sucedido y bueno, y cada uno puede dar su opinión. Bueno, insisto que aquí estamos para hablar, para opinar y para debatir. Muy buenas tardes, Rock, muy buenas, bienvenido. Pues vamos con ello, porque como os digo, es el tema que está hablando todo el mundo. Así que vamos a ver qué ha pasado por aquí. A ver, todo empezó ayer. Dice Almeida exige a Ortega Smith que entregue su acta de concejal en Cibeles por su comportamiento con un edil de Más Madrid. No está capacitado para representar al conjunto de los madrileños. Esto es lo que ha dicho Almeida. Hay mucha gente que también está diciendo que Ortega Smith debería dimitir. Hay que tener muchos temas en cuenta, ¿vale? Hay que tener muchos temas en cuenta. Vamos a ver los vídeos, ¿vale? Y lo hablamos ahora. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo. Y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor. Señor Ortega, por favor, un brazo escaño. Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo. Y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor. Señor Ortega, por favor, un brazo. A ver, os pongo en contexto. Parece que el muchacho este de Más Madrid le dijo algo a Ortega Smith, algo que, lógicamente, le cabreó, le cabreó muchísimo. No se sabe exactamente lo que le dijo, ¿vale? No se sabe exactamente lo que le dijo. Aunque, por lo que me he estado informando, seguramente esté relacionado con las víctimas de ETA. Entonces, como vemos en el vídeo, él se para un momento y dice, ¿cómo? Y a ver, no es que le haya agredido. No es que le haya agredido. Simplemente, pues bueno, se acercó, llevaba una carpeta y, bueno, decían que había tirado una Coca-Cola. No ha tirado una Coca-Cola. En este caso es una botella de agua. Pero bueno, en este vídeo no se ve bien. ¿Vale? Vamos a ver el otro vídeo, en el que sí que se ve claramente, claramente, lo que pasó. Insisto que ahora lo hablamos y que ahora lo comentamos, lo que ha pasado y, en fin, damos nuestra opinión al respecto. Lo que está claro es que a la izquierda, ¿vale? A la izquierda realmente le va a venir muy bien que pase esto, ¿vale? Para ya decir que Vox son los fascistas y que lo que está pasando es una vergüenza y que tal y pascual, ¿no? Entonces, vale, está claro que no son los modales. Yo no justifico este tipo de actitudes. Entonces, no, por supuesto que no. Pero bueno, de ahí a decir que esto es una agresión y que, madre mía, y que le ha agredido y que tal y pascual, pues también es muy exagerado. Lógicamente, ¿no? Pero ¿qué queréis que os diga, chicos? Tenemos a un gobernante en este país que pacta con terroristas, que pacta con independentistas, que va a amnistiar absolutamente todo. Entonces, al final, llega un momento en el que dices, hostia, ¿en serio realmente me vas a decir ahora que, claro, Ortega Smith tiene que dimitir por lo que ha hecho, que insisto, que no lo justifico? Pero teniendo lo que tenemos hoy en día, bueno, bueno, es lo que me gustaría que comentemos, ¿no? A ver, vamos a ver el vídeo completo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo completo en el que se ve perfectamente lo que sucede. Y como os digo, pues oye, montar el drama de turno y decir que le han agredido, que tal y pas cual, pues a mí le viene muy bien. Vamos a verlo ahora. Ey, Chimo, guapo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hoy directo sorpresa, sí. Sí, sí. Es que mañana no, seguramente no creo que me dé tiempo de hacer. Por eso he abierto hoy. Vale, vamos a verlo por aquí. Esto ya está escrito. Vale, dice, así ha sido la supuesta agresión de Ortega Smith a un concejal de Más Madrid. Como os digo, se está liando muy parda y desde Twitter está la cosa que, que trina, ¿eh? Ha salido Rita Maestre, la dramas, ¿no? Pidiendo su cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos a verlo por aquí. Ya me lo imagino, ¿eh? A ver, no digamos que esto es una agresión. Que no monten el drama de que vaya agresión, que tal y pas cual. Que no son las maneras. No, estoy de acuerdo que no son las maneras. No lo justifico. Yo no digo que al final en el Congreso sea a ver quién la tiene más grande. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que volvemos a decir que ese victimismo de turno, ¿no? Pues les viene de putísima madre. Y eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Vamos a ver. Esto ya está escrito. Se llama síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor. Mira, mira, a ver. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular. Aquí se para. El señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Or... Lo que da es un carpetazo, da un carpetazo y entonces pues una botella de agua que sale por ahí. Sale por ahí. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué le tira la botella? Algo le dice el diputado de Más Madrid. No, yo no sé exactamente lo que le dice porque no lo sé. Está claro que algo le dice si no de buenas a primeras pues no te vas a poner de esa forma, ¿no? Yo creo que Ortega Smith es un infiltrado para destruir a Vox desde dentro. Es que al final, claro, a Vox no le viene bien esto. Realmente, ¿no? Porque es lo que decimos de la izquierda pues ya está esperando la mínima de cambio. Con lo cual aquí hay como varios temas a comentar, ¿no? Ortega. Señor Ortega. Señor. Señor Ortega, por favor, un brazo escaño. De hecho, Rita Maestre también lo agarra, ¿eh? Que insisto, ¿eh? Que no, yo no quiero justificar en nada en absoluto, ¿eh? Vamos a verlo nuevamente. Esto ya está escrito. Se llama Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular. Vale, y se para. El señor Izierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. ¿Veis, veis? Ella la agarra también, ¿eh? Señor Ortega. Señor. Señor Ortega, por favor, un brazo escaño. Entonces el otro ya está perdiendo tiempo para decir ¡Eh, eh! Que me ha agredido, que me ha agredido. Vamos a ver más imágenes, ¿eh? Sí, ella lo empuja. Exactamente. Exactamente. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen, tipisjaos. Ella lo empuja y ella lo coge. Sí, exacto. Entonces, claro, aquí el dramita, el dramita les encanta. Está claro que el drama les encanta. Y vamos a ver este drama. Vamos a ver este drama. A ver. Lo tenemos aquí. Bueno, esto ahora viene muy bien, pues también para no hablar de las cosas importantes, ¿no? que están sucediendo, ¿no? Justamente ahora que Pedro Sánchez se reunió con Perá Ragunés, justamente ahora, pues oye, en fin, bueno, viene muy bien. Viene muy bien para que la prensa ahora esté con el tema este de Ortega Smith y que, claro, los fascistas son unos violentos y tal y pascual. Bueno, en fin, mirad. Vale, aquí tenemos también la secuencia completa. Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. A ver. Señor, señor Ortega, por favor, un brazo escaño. Me ha agredido, me ha agredido. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. No le ha tirado una lata. A toda la bancada de la izquierda que se siente igual de silencio. No estoy, no, yo, vamos a ver, yo estoy hablando con la portavoz del Grupo Más Madrid. Los que quieran marcharse, que acaben de marcharse, me parece muy bien, pero de momento, por favor, les agradecería que se sentasen. Le pido la palabra. Se tiene la palabra la señora maestre. ¿Van a dejar hablar a la señora maestre? Vaya show. Le pido la palabra, señor presidente. La tiene. Se acaba de producir un... Bueno... Se acaba de producir una agresión física por parte del señor Ortega Smith al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Smith. Levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Madre mía. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, o sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Voy y le pego, ¿pero qué estás diciendo? A la señora maestre, por favor. Voy y le pego, dime. Continúe. Sí, ha sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño le pide. ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? Y el señor presidente... Señora Lois, es la quinta vez que interrumpe usted a la señora maestre. Le agradecería que se fiase, aunque sea hoy, de su portavoz. ¿Y el señor presidente del pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro? Bien, yo de momento... Señora maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse? Yo de momento lo que estoy haciendo es dirigir el pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido. Yo lo que no puedo hacer es obligarle a hacer lo que él no quiera. Ahora, señor Fernández Rubiño... ¿Y usted puede hacer algo más? No, sí. ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho? ¿Pero cómo se va a disculpar por haber dicho una palabra? Pero estamos... No, no, que no lo... Una palabra. ¿Qué le ha dicho? Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de palabra. Inaceptable, señor Campur. Se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad que es defender al agredido. No darle la palabra a la persona. No le quepa la... No le quepa la... Una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considere oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad a usted y todo su grupo. Madre de Dios. Esta es la diferencia a cuando se produjo una agresión contra el alcalde... No, la diferencia es que usted... Señor Fernández Rubiño, no tiene el turno de palabra. No, la diferencia... La diferencia... Señor Fernández Rubiño, aquí la única diferencia además no tiene el turno de palabra es que ustedes están marchando del pleno. No dan la oportunidad de aclarar lo que ha pasado y de que el señor Ortega Smith pida perdón. Ustedes se quieren marchar del pleno porque quieren un titular y yo no se lo voy a negar. La más mínima consecuencia... Si quieren ustedes... Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y es la prueba de la calidad democrática que tiene esta institución. Vergonzoso. Se llama síndrome de Estocolmo. Vale, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Yo no sé lo que le dijo. La verdad que no sé lo que le dijo. Quiero entender que le dijo algo que vaya... Que sí, volvemos a lo mismo. No se justifica en absoluto. Ahora que decir aquí que le han agredido y que le ha pegado como estaba diciendo la maestra, por favor. Es que... A ver... En fin. Bueno, vamos a ver más cositas sobre este tema. Tipisjaos me has dicho que me habéis enviado un susurro, ¿no? Al respecto. Vamos a verlo por aquí. Si tenéis más info me la enviáis, por fin. A ver. Ha hecho una gripe. Oye, Dios. Madre de Dios. Qué bueno el de los 15, madre mía. Ay, Dios mío. Vamos a ir comentando. A ver. Vaya tela, de verdad que vaya tela. Vale, a ver. Vamos a ver. Mira, os voy a poner por aquí a Lince que ha hablado de todo esto. A ver, agresión no es una agresión. O sea, ¿qué no son las formas? Sí, por supuesto. Ahora veremos al final qué pasa con todo esto. Pero, ¿qué es lo que os digo? Que realmente a la izquierda pues esto le viene muy, 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 muy bien. Muy bien. Entonces es que al final es ponérselo en bandeja, tío. Para que ya se pongan a decir pues lo que van a decir y lo que ya sabemos. Ey, Mico, ¿qué tal? ¿Qué tal guapísimo? Ese vídeo es mítico, sí. Ese vídeo es muy mítico. Dice Lince por aquí. Ortega Smith víctima de una campaña de desprestigio. ¿Qué pasó realmente? Javier Ortega Smith se enfrenta a una campaña de desprestigio por un recorte de un vídeo que fue iniciado por el portavoz para Madrid de Más Madrid. Es que claro, al final, como no se sabe exactamente qué cojones le ha dicho el de Más Madrid que me puedo imaginar que lo haya querido picar de tal manera pero luego, claro, escondo la mano y luego, claro, dejamos aquí de malos a los demás que os vuelvo a decir que yo no justifico lo que ha hecho Ortega Smith. No, no me parece correcto, ¿no? Pero que vaya, que los otros saben muy bien también de qué manera tienen que hacerlo. O sea, es que claro. Ay, Dios. ...Rubiño y del que se han hecho eco numerosos políticos incluyendo el alcalde de Madrid Martínez Almeida y por supuesto la prensa incluyendo también a medios presuntamente de derechas como Libertad Digital y Voz Populi. Todo esto al punto de pedir la dimisión de Ortega Smith. Veremos el vídeo recortado, cómo han paseado a Eduardo por distintas terminales, cómo... Yo os dejo encuesta, ¿vale? ¿Creéis que debería dimitir? Yo os dejo encuesta por aquí. ¿Vale, guapos? ¿Debería dimitir Ortega Smith? Podéis votar. No se ha hecho eco la prensa y por supuesto veremos el vídeo completo, no el recorte que están mostrándonos. Todo inicia con el siguiente tuit del portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, acompañado por un fragmento recortado y el siguiente texto. Eduardo Rubiño, dos puntos. Lo que me ha hecho Ortega Smith en el pleno se llama fascismo. Nunca en los años que llevo en política he vivido una situación tan violenta y de intimidación física y verbal como esta. Es intolerable y tiene que dimitir. Vemos que le acusa abiertamente de fascismo pero llama la atención que se pida que Ortega Smith imita cuando no hemos visto que se pidan dimisiones por escarcelar a más de 100 agresores, por amnistiar, para conseguir un favor político o por llevar a etarras en listas. Pero dice que ha vivido la peor situación de violencia de su vida. Vamos a ver el fragmento que aporta. ¿En serio? ¿Ha vivido la peor situación de violencia de su vida? Venga ya, Dios mío. ¿Somos tontos? O sea, es que de verdad, ¿eh? En fin, ¿eh? ¿Cómo va a dimitir por darle ala a un aire a una botella vacía? Es que es de locos, tío. Por eso, Ana Belén, que sabe muy bien cómo victimizarse y todos estos es darle alas, darle más fuerza a esta gente, tío. Claro, exacto. ¿Qué tal, guapa? Muy buenas. Que solo con eso ya es ridículo que hable de fascismo y no digamos cuando veamos la intervención completa. Se llama síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular el señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega, señor Ortega, señor, señor Ortega, por favor, vuelva a su escaño. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Una lata de Coca-Cola, que no es una lata, pero bueno, le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola. La cara. Le ha agredido físicamente. A toda la bancada de la izquierda. Señora, no le ha agredido físicamente. ¿Cómo que físicamente, tío? Es que claro, la misma violencia que con Jenny. Sí, exactamente, pues lo mismo, ¿no? Vaya tela, vaya tela. Pero si las toca más tú que otra cosa. Si la que le ha tocado ha sido ella, a él, ella sí que la ha agarrado. O sea, quiero decir, en fin, ay Dios, no, no, no la hay, no la hay, Mario. No, 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 infoblogger ha subido antes un vídeo comentándolo en su canal secundario, me he reído bastante, sí, he visto que infoblogger estaba en directo antes, sí. Está en la UCI, está haciendo el ridículo, paseándose por todos los medios diciendo que ha sufrido una agresión fascista, ahora llora, me dice el de la masculinidad frágil. Sí, es que ha estado, Eduardo ha estado en la SER, que podríamos verlo, y claro, volvemos a lo mismo, le viene muy bien ir diciendo ahora que agresión fascista, que os vuelvo a decir lo mismo, que yo no justifico lo que ha hecho Ortega Smith, no considero que sea lo correcto, no, por supuesto que no, pero de ahí a la que se está liando, pues hay una diferencia, hay una diferencia. Sí que es verdad que ya esto se ha convertido en, pues no sé, en una degradación, sí, es cierto, se han perdido las formas, se ha perdido absolutamente todo, pero no digamos agresión, Dios mío, de verdad, es que claro, sí, todos de pie, todos de pie, exactamente, pero bueno. por todos los medios diciendo que ha sufrido una agresión fascista, ahora llora, me dice el de la masculinidad frágil, y por supuesto, lo han llamado de la SER, claro, ¿cómo no? Es verdad que Ortega Smith, ¿cómo no lo van a llamar de la SER? Por supuesto, rápidamente lo han llamado de la SER, eso estaba claro. después de ese gesto violento de que lanzara todo eso por los aires, le ha dicho, ahora llora. Sí, después de hacer todo eso, se me... Pero chico, dile lo que has dicho, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Claro, que eso no lo va a decir, no va a decir lo que le haya dicho, ¿no? Porque es que claro, queda muy bien, queda muy bien en este caso hacerse la víctima. Se me ha girado, eso es lo último que ha pasado, y me dice, ahora llora. Claro, ¿por qué me dice ahora llora? Me lo dice a mí, igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor considera que es menos hombre que él, porque a mí me recuerda a la frase que dicen los matones en el colegio a los maricones de la clase. Tenía que sacar la carta del victimismo. Sí, ya tenía que salir la carta del victimismo, ya tenía que salir el decir lo de siempre, lo de siempre, estaba claro. Que se lo lleven también a las campanadas en televisión española, sí. Se puede ir con Jenny Hermoso también. Ay, vaya tela. Bueno, todo puede pasar, todo puede pasar. O hacer la propaganda correspondiente, sí, con Aymar Bretos, sí, sí. Exacto, exacto. Soy una persona homosexual y todos sabemos que Vox es un partido súper homófobo, pues entonces... Es que estaba claro que yo iba a sacar eso, bueno, me lo ha dicho a mí por ser homosexual, sí, claro, claro, total, totalmente. Es que, en fin, volvemos a lo mismo, que lo tienen perfecto para lanzar todo este discurso. Por mí, porque soy gay, ¿no será que algo le dijiste a Ortega Smith cuando pasaba cerca de ti? Claro. Por supuesto, también la han llamado desde la televisión pública, la televisión que pagamos todos los españoles. Por supuesto. Pero primero vamos a ver qué le dice a la columnista de Voz Populi, Irene González, a Eduardo Rubiño. Rubiño eres un poco hombre, te ríes de las víctimas del terrorismo de Tarra mientras defiendes que sus asesinos estén en el poder, pero lloriqueas y pides que Ortega Smith le encierren porque a ti te ha movido unos folios. Se os ha acabado la impunidad, ahora llora. Y agrega, Rubiño y todos los demás son unos poco hombres, como Rita Maestre es una poca mujer, por los mismos motivos. La misma insensibilidad con el que sufre, la misma simpatía con el agresor, la misma miseria moral y cobardía. Te ríes de las víctimas del terrorismo y apoyas a sus asesinos, pero si alguien te dice basta ya, es una agresión porque LGTB I don't care. Claro, claro, es como si a ti te dicen me cago en tu puta tal, ¿vale? Y entonces, claro, tú respondes a esa persona, pero claro, quedas tú de malo, quedas tú de malo, ¿no? Es que, a ver, de verdad, ¿eh? O sea, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de montar el show. Y ahora su intervención en la televisión pública que pagamos todos los españoles. Comenta a Toro sentado a la izquierda Eduardo Rubiño diciendo que nunca había visto un episodio de violencia como el de Ortega Smith de ayer. A la derecha, su jefa Mónica García amenazando de muerte a Isabel Díaz Ayuso. Uno quizá debería demitir, a la otra le hicieron ministra de Sanidad. Vamos a bajar la cabeza ante gente que se comporta de esta manera en las instituciones y que actúa como matones de discoteca. Creo que se han cruzado todas las líneas rojas. Yo llevo unos cuantos años en política y nunca había vivido un episodio de intimidación y de violencia como el que protagonizó Ortega Smith conmigo ayer. Esto tiene que llevar a, bueno, a una condena unánime por parte de todas las fuerzas y a la dimisión y a que deje el acto tanto del Ayuntamiento de Madrid como del Congreso de los Diputados. Y antes de continuar con la reacción de distintos políticos y medios, vamos a ver el vídeo completo, no lo que está mostrando en los medios de comunicación. El grupo popular, el señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. El grupo popular, el señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. No le lanza una lata de Coca-Cola. Se ve como Eduardo le dice algo a Ortega Smith y Ortega Smith agita la carpeta con los folios y una lata vacía sale despedida. Comenta Sergio, mañana todo el aparato mediático fangoso de desinformación y propaganda masiva, Eduardo el Superviviente cuenta su historia sobre el terrible calvario al que le sometió la extrema derecha. Y no andaba equivocado. Voz populi. Almeida pide la dimisión de Ortega Smith tras lanzarle una botella de plástico a un concejal de Más Madrid. Libertad Digital, el medio de Federico. Ortega Smith lanza una botella al concejal de Más Madrid y Almeida pide su dimisión. El país. Ortega Smith se encara y lanza una botella a un edil de Más Madrid durante el pleno del ayuntamiento. Ahora llora. Por supuesto, no contrastan las dos versiones. Únicamente le dan veracidad a lo que dice el portavoz de Más Madrid. Y los políticos no se quedan atrás. Ya hemos visto que Almeida pide la dimisión de Ortega Smith. Almeida del Partido Popular que no dimitió por decir que iba a quitar Madrid Central para ampliarlo. Almeida del partido que financia los mismos chiringuitos que la izquierda tanto entes feministas como los sindicatos come gambas. Almeida de ese partido que le regala el Tribunal de Cuentas al PSOE. Almeida de ese partido que nombra a Fátima Ahmed vicepresidenta de Ceuta. Sí, luego hablaremos de lo de Fátima. Sí, luego hablaremos de Fátima que lo tenemos por aquí. Me recuerda cuando los futbolistas se tean al suelo y gritan penalti. Penalti me ha dado, mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho, tal. Y no le ha tocado, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Eso está claro. Pero bueno, en fin, que como os comentaba, que esto les viene perfecto para seguir diciéndolo de siempre, el fascismo, lo que está haciendo, qué vergüenza, tal. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Va a decir lo que le ha dicho, ¿por qué no cuentan la historia con todo lo que ha pasado? Simplemente yo cuento lo que a mí me interesa y ya está. Sí, folios, botellas vacías, sí, sí, he visto vientos más violentos. Exactamente. Yolanda Díaz también se suma y dice... Hombre, cómo no, cómo no se va a sumar Yolanda, por supuesto. Este comportamiento es absolutamente intolerable. Ortega Smith no puede seguir en su cargo ni un minuto más. Claro, Ortega Smith no puede seguir en su cargo, pero oye, Pedro Sánchez puede seguir en su cargo, tú también puedes seguir en el tuyo y cuántos más, ¿eh? ¿Cuántos más? Es que, es que claro, es que claro. Ey, Pepolo, guapo, muy buenas tardes. Ay, Dios, de verdad. Absolutamente intolerable, Ortega Smith no puede seguir en su cargo ni un minuto más. Y esto de boca de alguien que ha ocultado más de un millón de parados, que ha dejado sin trabajo a los riders, pero más especialmente la que ocultó esto, la verdadera historia de Ramiro Santalice es el asesor pterastal que Yolanda Díaz encubrió durante siete años. Creo que no está en condiciones de pedir que dimita a nadie. Ese es el tema, no lo están, no lo están, entonces no son el ejemplo de absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, o sea, al final realmente hay que ser más inteligente y no lo ha sido, no lo ha sido en este caso. Así le das las armas con las que seguir con su discurso, exactamente. Ortega Smith pues habrá calentado en ese momento, pero no ha sido inteligente porque es lo que estamos diciendo, les viene tan bien para que estar victimizando, coño, victimizándose continuamente y decir que la extrema derecha y tal y pascual y qué vergüenza y este fascismo y esto, que entonces, claro, le da alas, le da alas, no ayuda, no ayuda en absoluto. Es ella la que debería dimitir y por parte de las redes también Joan Valdoví ha querido pronunciarse, el amigo de Mónica Oltra. Valdoví. Si a Feijol hubiesen dado los números este patán macarra hubiese podido ser ministro. ¿En serio? ¿Valdoví habla de buenas actuaciones y de saber comportarse? Es que, por favor, que no tiene nada que decir, que no tiene nada que decir Valdoví, Valdoví con la que lió en aquel momento. En realidad, no, Vox apoyó al Partido Popular en solitario para que te la sonse, pero sí, ojalá... ¿Quién se suscribe por ahí? Ey, guapo, muchas gracias. Muchas gracias por tu prize. Gracias, guapísimo. Por cierto, ya hemos superado lo del disfraz, que lo sepáis, que hoy ha sido directo sorpresa y disfraz sorpresa. No sé lo que habéis votado, me imagino que habéis votado que sí, ¿no? Muchas gracias, guapísimo. Besito. ¿Habéis votado que sí? Que me disfrazo luego de Mamá Noel. Tengo aquí el disfraz, lo tengo aquí, ¿eh? Tengo ahí preparado. Ay, Dios. Sí, a ver, yo también lo comprendo, también lo comprendo por el momento en el que tenemos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero que sí que es verdad, pues que bueno, pues ha dejado llevar en ese momento y pues no, no lo ha pensado, por supuesto. Pero que es muy complicado, es muy complicado saber llevar todo esto que debe hacerlo, que sí, yo no os digo que no, yo no considero que esto tenga que pasar continuamente, ¿no? Por supuesto que no, porque oye, los políticos deberían ser el ejemplo, que no lo son, ¿eh? Que no son el ejemplo de nada en este caso, pero que vaya, que lo que le da es más fuerza a la izquierda para seguir con lo de siempre y entonces, bueno, no acabamos nunca. También la gente tiene un límite. Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Sí, yo también lo pienso, que se va a hacer daño a la imagen de Vox y que desgraciadamente, oye, no es así, no es así, pero bueno. Bueno, sí, la verdad es que sí, hombre, yo realmente, a mí el que más me gustaba y lo he hecho muchísimo de menos, ya sabéis quién es, Iván Espinosa, Iván Espinosa se le echa mucho, mucho en falta, me parece de verdad un señor de los pies a la cabeza. ...Portegas Mid llega ministro algún día, lo curioso es que si alguien es un patán violento precisamente ese es John Baldoví. Pedro Tamendi comenta que el patán macarra eres tú. ¿De qué le ríos? Porque me da la gana. ¿Cuánto va más? O sea, está diciendo que hay malas... Señorías, señorías, por favor, señorías, señorías, desde BKS responden Europa Press, ya que el medio había dicho el gobierno condena la agresión de Ortega Smith a un concejal de Más Madrid y PSOE exige su dimisión, los golpistas están muy indignados, los que amnistían y pactan con golpistas procesados por terrorismo y etarras, sinceramente, lo de Ortega Smith se quedó corto. La situación es para que España entera salga como toros de miura a acabar con la dictadura. Desde la izquierda y la extrema izquierda, nos acusan de ser machistas por decir que hay que proteger a las mujeres no desde la ideología, sino atendiendo a todas las variables para dar una protección real. Nos llaman racistas y xenófobos porque no queremos que el Mediterráneo... No, esto es cierto, ¿eh? ¿Cuántos insultos hemos estado recibiendo a lo largo de este año? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces, claro, a la mínima que tú contestas de alguna manera ya es que eres de lo peor, pero es que, en fin, correcto, tenemos los medios que ocultar...